Estamos en la residencia Casa Abuelos de la localidad de Pedro Luro inaugurando las obras que realizamos en esta institución en conjunto con la cooperadora para que personal y adultos mayores que asisten a esta institución puedan estar mucho mejor. Tenemos la casa ampliada para más comodidad para los abuelos y para nosotros también. Gracias por ver el video.